Este es un segmento semanal de boxeo aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes. Bernardo Zuna y Mauricio Pedrosa. Bernie, en el fin de semana en el que vamos a tener frente a frente a Tyson Fury, el campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, enfrentando a Francis Enganu, ex campeón de peso completo en UFC. No es parte más de la promoción. Hemos hablado mucho de este combate. Tú estás en el lugar de los hechos. Así es que bienvenido y empiézanos a describir las sensaciones, el ambiente, lo que has visto en estos días en los que ya has estado en Arabia Saudita. Un saludo hasta el otro lado del mundo. Es un espectáculo. No hay otra forma de describirlo porque en verdad han tirado todo hacia el show. O sea, lo más extravagante que pueden esperar, lo que va a ser la arena. Una arena construida en 60 días y van a ver lo que es eso. Eso es para el combate estelar nada más. Los combates preliminares tienen una arena al aire libre. Van a ser los primeros cinco combates. Después va a haber un programa para inaugurar lo que es Riyadh Season acá. Una época de varios meses de turismo aquí en la capital de Arabia Saudita. Y va a estar Becky G, va a estar Pepper. Va a haber un espectáculo de medio tiempo prácticamente. Todo esto ante la presencia del rey y del príncipe de Arabia Saudita. Entonces, va a ser un espectáculo que usted no se puede perder. Y eso es sin hablar todavía de lo que va a ser el combate entre Tyson Fury y Francis Ngann. Estamos delante de la batalla por conocer al hombre más rudo sobre el planeta. Es también la manera en la que ha sido vendido este combate. Y más allá de toda esta parafernalia construida alrededor de esta pelea. Muchos nos preguntábamos qué versiones íbamos a ver de cada uno de ellos. Y más adelante vamos a extendernos en el tema de lo que viene particularmente para Tyson Fury. Pero, ¿qué has podido saber de la preparación de los dos peleadores para llegar a este fin de semana? Un evento para todos ustedes que están en Estados Unidos. Que podrán verlo a través de El Pago por Evento en ESPN+. Nuestro very own Bernie Osuna será parte, pilar de esa cobertad. Bueno, pues hemos estado platicando con Francis Ngann y con Tyson Fury en los últimos dos días. Acabo de estar con ambos púgiles que se llevó a cabo la conferencia de prensa final. Y en realidad, los dos están tomando muy en serio este combate. Me sorprendió más de parte de Tyson Fury porque en nuestras conversaciones estaba hablándonos de los combates en los que no lució tan bien el peleador de artes marciales mixtas. Entonces, el estudio que hizo de su pelea en contra de Lewis, la derrota que tuvo en contra de Stipe Miocic, en verdad nos sorprendió porque esperábamos que no estaba tomando tan en serio Tyson Fury a Francis Ngann. Pero nos llevamos la sorpresa de que lo ha estudiado en cada ámbito y también cuando era kickboxer. Entonces, el análisis de Tyson Fury para este combate, a sabiendas de que le espera el duelo por el título indiscutido en contra de Oleksandr Usyk, es no subestimar a el peleador de MMA. Y para Francis Ngann, muy claro, dice, yo estoy debutando como boxeador profesional ante el número uno del mundo en la división de los pesos completos. Y no cualquiera. El más alto en la historia, en coronarse campeón. El peleador más largo. El peleador que no es un púgil típico de los pesos completos. Es un peleador que se mueve, entonces no va a ser un blanco fijo para conectar. Porque yo le preguntaba, tu puño se ha medido a 93 caballos de fuerzas. Y su primera respuesta es sí, pero ese blanco no se movía. Y para poder conectar mis puños a Tyson Fury, pues voy a tener que encontrarlo. Entonces, ambos muy en claro el reto que tienen enfrente y lo que tendrán que hacer para superar a su rival. Y ya hablábamos de la comparación en términos de la pegada con Deontay Wilder y las veces que enfrentó Tyson Fury a un boxeador que con un solo golpe puede cambiar el resultado de una pelea. Acá, un solo golpe, Bernie, en el caso de Francis Ngann, puede llegar a tener otro tipo de consecuencias. Porque como hemos explicado en otras semanas, ya está firmado el combate para la unificación de los cinturones de peso completo entre Alexander Utschik y Tyson Fury. ¿Puede Francis Ngann, con ese poder que tiene en los puños, echar a perder los grandes planes del boxeo y que tengamos dentro de los próximos dos meses aproximadamente este combate de unificación? Bueno, eso es a lo que apuesta Francis Ngann. Él le ha dicho, mira, esta podría ser la sorpresa más grande en la historia de los deportes de combate. Entonces, para eso se ha preparado Francis Ngann. Él dijo, yo no estoy satisfecho con venir hasta Arabia Saudita simple y sencillamente para participar. Toda mi vida me han dudado, desde que yo era niño, dudaban de mis capacidades. Cuando dejé mi país de Camerún para llegar a Europa, siempre dudaban de mí. Tuve que vivir en las calles, comer de los basureros. Y mira, hace varios años no sabía lo que era artes marciales mixtas. Me hice campeón mundial de peso completo. Y ahora me ponen a Tyson Fury con la oportunidad más grande de mi vida. Imagínense si logro ganarle. El mundo es mío. Los millones son míos. Entonces, estamos muy conscientes de que para Francis Ngann no es simple y sencillamente el tomar la mentalidad, ya con todo lo que he superado en mi vida, ya gané al estar aquí. No. Él entiende lo que viene para él en caso de poder ganarle a Tyson Fury. Él entiende también que es una montaña increíble la que tiene que superar. Que es un peleador fuera de serie Tyson Fury. Pero no descarta el poder hacerlo. Y para Tyson Fury también está consciente de que no puede arriesgar un corte. De que cualquier cosa puede escarrilar esa pelea que podría generarle 100 millones de dólares de ganancia en contra de Oleksandr Usyk. Además de la gloria que él tanto anhela de ser el campeón indiscutido de los pesos completos. Entonces, no hay rival pequeño arriba del ring. Hay mucho respeto tanto de Francis Ngann no para Tyson Fury y de Tyson Fury para Francis Ngann no. ¿Qué comparación podemos hacer o qué cosas podemos aprender de cuando se enfrentaron Floyd Mayweather y Conor McGregor? Voy a esto. Claramente Floyd Mayweather ya estaba en la parte final de su magnífica, histórica carrera como boxeador. Uno de los mejores de todos los tiempos. El mejor de su generación. Del otro lado, Conor McGregor todavía estaba encontrando, estaba en esa parte de la ola de su pico de fama y además de éxitos. Y hace la transición al boxeo y entendimos que al enfrentar a un boxeador que además de sus mejores condiciones eran su capacidad para defenderse, pues al final del día Floyd Mayweather terminó cotorreándose o pintorreándose de Conor McGregor y le finalizó la pelea en el sexto asalto. Acá a lo mejor algunos de los paralelos que podemos encontrar, Bernie. Tyson Fury, si bien ya no es ningún jovencito ni mucho menos, pero sigue siendo el campeón lineal y el campeón del Consejo Mundial de Boxeo contra alguien que ha dejado de pertenecer a la élite de los peleadores de las artes marciales mixtas, ha dejado a UFC, ya está en otra promoción. ¿Qué paralelismos entonces, qué similitudes crees que podamos encontrar entre lo que vivimos con Floyd y Conor McGregor a lo que vamos a ver con Tyson Fury y Francis Engano? Y mira, te la pongo así de fácil. Yo le hice la pregunta directa a Francis Engano. La pelea de Floyd Mayweather y Conor McGregor y además lo que estamos viendo con estos circos de YouTube, ¿cuál es la diferencia entre esta pelea que tú vas a tener en contra de Tyson Fury? Y me dijo, es muy diferente. No es el circo de YouTube. Nosotros somos peleadores reales. Yo soy el campeón de los pesos completos de la UFC y dejé ese cinturón para buscar esta oportunidad. Y Tyson Fury es un peleador que es considerado entre los mejores del mundo libra por libra todavía. Y lo de Floyd Mayweather y Conor McGregor dice, Conor no sabía tirar las manos. Yo sé cómo tirar los golpes. Yo soy un peleador que empecé como boxeador antes de ser kickboxer, antes de entrar a las artes marciales mixtas, y siempre me descartaron, pero aquí estoy. Por algo es, por la potencia que tengo en mis puños. Entonces, él sabe que no puede ser un peleador ortodoxo en contra de Tyson Fury. Tiene que tener elemento de sorpresa y dice, esa puede ser la gran diferencia de este combate. El que la pelea de Conor McGregor lucía muy difícil que McGregor no solamente pudiera conectar a Floyd Mayweather, a menos que lo permitiera, sino que pudieran noquearlo, porque nadie ha puesto en problemas, en realidad a Floyd Mayweather al lado de su carrera. Aquí sabemos que Deontay Wilder, el pegador más fuerte en la última generación de pesos completos, lo puso en la lona. Pero dice, ahí es donde me ganó el respeto Tyson Fury, cuando se levantó y después lo barrió el resto de su rivalidad. Entonces, sabemos que si yo lo conecto, tengo que ir encima de él. Y eso es algo que ustedes, como aficionados, tienen que saber que puede ocurrir. Yo estoy confiado en no solamente mi pegada, sino también en el deseo que yo tengo por todo lo que he superado en mi vida. Entonces, esa es la diferencia, según Francis Cengano, de que cuando tienes ese tipo de potencia, y va de ambos lados, porque también respeta la pegada de Tyson Fury, que lleva cuatro knockouts consecutivos, dice, todo puede pasar, y eso significa que va a ser un combate entretenido. ¿Cuánto se juega el boxeo, Bernie? Porque hemos escuchado, esa es la narrativa recientemente, ¿no? Las artes marciales mixtas, UFC, están encontrando un lugar, un nicho de aficionados, del que a lo mejor el boxeo por los temas de promotores, empresas, televisoras, había dejado vacante. Llegó UFC, ya ha tenido un éxito absoluto, particularmente en los últimos diez años, ya ha construido figuras, ya ha construido nombres, ya ha construido espectáculos. Pero, ¿cuándo se juega el boxeo? Como deporte, como empresa, este sábado en Arabia Saudita, en Riyad. Mira, en verdad, la mejor respuesta que nos dio Tyson Fury es que se juega los cinco millones de seguidores de Instagram que tiene su rival, y también todos los aficionados de artes marciales mixtas que pueden llegar a ver este combate, y dice, imagínate, damos un buen espectáculo, le pongo una paliza a Francis Engano, cuando yo pelee por todos los cinturones de pesos completos, todos ellos van a querer volver a verme, porque ahora, de repente, después de estar tanto tiempo viendo artes marciales mixtas, van a ver lo que es, en verdad, ser el mejor peso completo del mundo y de todos los combates, porque me estoy enfrentando a lo mejor que tienen ellos y lo voy a abatir. Entonces, si se juega mucho en cuanto al riesgo de que le gane Francis Engano, y digan, bueno, no, que muy bueno, ¿no? Su peso completo. Pero también esa oportunidad de reenergizar a todos aquellos aficionados de artes marciales mixtas que han dejado al lado al boxeo, y decir, oye, este Tyson Fury no solamente es un gran boxeador, es todo un espectáculo arriba y abajo del ring, y convertir a todos ellos en aficionados, no solo de Tyson Fury, sino del boxeo hoy en día. Para ser un peleador de peso completo y con su volumen, Francis Engano tenía una muy buena habilidad adentro de la jaula, adentro del octágono, y hay quien piense que a lo mejor esa movilidad con su peso es algo en donde puede encontrar una ventaja que no tiene en otros lados con Tyson Fury. Y de Tyson Fury siempre nos preguntamos, Bernie, físicamente cómo está, cómo se preparó, cómo estuvo la disciplina, se alejó de las malas artes, se alejó de las malas compañías, cómo ha logrado hacerlo en estos últimos cinco años, donde se ha consolidado como uno de los mejores boxeadores, libra por libra. ¿Cómo está, cómo viste físicamente a Tyson Fury? Mira, Tyson Fury nunca va a tener el físico que tiene Francis Engano, eso lo sabemos, pero dentro de su rango está en excelente condición física, simple y sencillamente por esta razón. Está tomando en serio a Francis Engano, pero sabe que estamos a finales de octubre. En dos meses estaría disputando el título indiscutido. Esta es la parte inicial de su campamento, entonces para él es excelente tener esta actividad arriba del ring y toda la preparación que conlleva, tomarse una semana o dos de vacaciones y reintegrarse al entrenamiento para enfrentar a Oleksandr Uzi, que sería el reto real de su carrera. Entonces, esto es parte de la continuación de su preparación y está en excelente condición física dentro de sus posibilidades y dice, mira, vean ustedes a Francis Engano y no me puede ganar con un cuerpo así. Porque hemos visto que en el boxeo el físico que carga un peleador como Anthony Joshua es contraproducente. Tener esa musculatura en el boxeo cuando tienes que pelear 30 minutos porque esta es una pelea a 10 rounds, pero aún así son 5 minutos más de una pelea de título del octágono. Entonces, también es ahí donde vemos en el boxeo los rounds de campeonato de los que hablamos. Del 10 al 12 es donde en verdad vemos ese kilómetro extra que corriste, este round extra de manoplas que hiciste, de sombra que hiciste. Esa cerveza que no te tomaste. Y también para Francis Engano va a ser ese reto. Va a ser un gran espectáculo. Bernie, eres un privilegiado como siempre. Te envidiamos de que estés ahí para la cobertura de ESPN, ESPN Plus. El pago por evento, 2 de la tarde, Tiempo del Este en los Estados Unidos. Tyson Fury, el campeón de peso completo del CBD, enfrentando a la gran, gran figura de las artes marciales mixtas. Francis Engano para conocer quién es el hombre más rudo sobre la tierra. Bernie, que disfrutes la transmisión. Vamos a estar escuchándote y viéndote, que la pases muy bien. Y acá nos vemos para platicar cómo nos fue la próxima semana. Sacran. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.